Muy buenos días a todas las personas que me están viendo. Saludes, bienvenidos a este canal. En esta ocasión estoy grabando este pueblo llamado Aromas, aquí en el estado de California, en el norte. Y voy a hacer el recorrido para que ustedes puedan ver cómo es este pueblo rural aquí en California, llamado Aromas, y vamos a proseguir con el viaje. Otra vez el pueblito, se llama Aromas, ahí. Aromas. Y me regrese porque venía mal por la calle. Población, 2.797 personas. Casi 3.000 personas viven aquí, en este pueblo. Así que vamos a darle. Iba a agarrar el 101, pero es la salida del pueblo y andaba aquí, como no conozco, pues me andaba perdiendo. Pero vamos a ir allá al centro, al centro del pueblo, para conocer. Pero aquí es un lugar muy relajado, el ambiente tranquilo, no hay bulla, no hay, pues, es vivir en el campo. Las personas que les gusta vivir en el campo, mucha gente se viene a retirar a estos lugares, a vivir. Y cada quien elige donde quiera estar. Si a ti te gusta la soledad, te gusta la privacidad, miren, están las vacas. Este es un buen lugar para venir a vivir aquí. Aromas, California. Pues aquí vamos, estamos entrando al pueblito. Estas son las casas de este pueblito. Ustedes pueden ver. Así es el pueblo de aquí, de Aromas. Voy a grabar un poquito más de espacio para ir conociendo. Ya que trae un carro que me traía bien, bien rápido. Como les dije, esta es, esta es la calle principal. Bueno, carpintería, el diseño de las casas. Esto es, aromas. Mira, así vive la gente en estos pueblos de California. Como les digo, pues, es totalmente rural. Ahí está un gallo. Vamos a grabar ese gallo. Ahí es como la agricultura. Wow. Tienen ese gallo ahí. Y es como que venden veneno para Uruguay. Miren, este es un restaurante. Aromas de... Está bien venir a comer ahí. Les estoy mostrando como es el pueblo. El pueblo, ¿verdad? Marshall Grocery. Ahí hay una tiendita. Allá. Bueno, vamos a grabar estas cuadras que creo que es... Es como el... El downtown. Es como el centro. ¿Verdad? De esta... De este pueblo. Miren, ahí es una... Una tiendita. Y ahí como que venden... Leña. Venden mucha leña allá. Es como una tiendita. Allá está una señora. Allá está la iglesia. No se ve. No se ve sola. No hay clientes que... Vengan a comprar ahí. Miren, allá enfrente... Está la gasolinera. Allá a la pared está la iglesia. Dice que es... Esta tiendita fue fundada en 1930. Hay barbecue. Venden... Pollo. De... Los viernes y los sábados. Comida caliente. Y ahí pues... No hay un teléfono ahí. ¿Verdad? Miren. Ya no se usan teléfonos y... Y ahí hay un teléfono. Pero está... Quebrado. Está quebrado. Lo quebraron. Así que... Este es el pueblo de Aromas. Les estoy mostrando. Vamos a seguir aquí. Aquí, miren. Ahí... Tienen la bandera de Israel. En esta casa. Ahí tienen la bandera de Israel. Serán judíos los que vienen ahí. Pues no lo sabemos. Y ahí es una casa. ¿Habrá departamento de policía aquí? Pues claro, tiene que ver. Voy a grabar de este lado derecho. Y luego me voy a regresar para grabar allá la gasolinera. Y la iglesia que está ahí. Esto es Aromas. Voy a dar la vuelta. Como les digo, pues... Los pueblos aquí en Estados Unidos... Son pueblos bien organizados. Del lado izquierdo está el campo de fútbol. Ustedes lo pueden ver ahí. ¿Verdad? El campo de fútbol bien limpio. Y bien cortadita la grama. Mire, como que le dan bastante mantenimiento. Esto... Esto es lo que me gusta de aquí de Estados Unidos. De que... Los parques, cómo los cuidan, ¿verdad? Así que... Ahí está bueno para venirse... Echar un partidito. ¿Verdad? Y... Y venir a jugar. Mire que limpio. Están los parques aquí. Para que tengan una idea... Cómo es este... Este pueblo de Aromas. Nunca había venido. Ni yo... Ni tenía idea que existiera. ¿Verdad? California tiene miles de pueblos que... ¡Wow! Es impresionante. Si tiene... Cienes de ciudades. Imagínense. ¿Cuántos pueblos no tendrá? Y estamos aquí en el norte. En el norte. ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos son muy patrióticos. ¿Verdad? Siempre la bandera no puede faltar. ¿Verdad? La bandera no puede faltar. Esta calle se llama Vega. Vega y la carpintería. O sea que... Esta calle de la carpintería... Es la principal aquí. Y ahí está la iglesia. ¿Verdad? Esta es la iglesia. Se llama Aromas Bible Church. Ahí está la información de la iglesia. Dice servicios en español. Los domingos a las 6 de la tarde. Martes 6 de la tarde. Pastor Javier Becerra. O sea que... Hay una iglesia hispana aquí. Y ahí está la iglesia americana. ¿Verdad? Que es el nombre que va a la iglesia. Aromas Bible Church. Y aquí está la información. Y pues se ve bonita la iglesia. Bien. Se ve bien la iglesia. Como les digo. Pues no hay muchos carros aquí. Y pues vamos a seguir aquí grabando. Para ver que... Este más adelante. Como les digo. Pues aquí hay una... Una gasolinera. Esta a $3.59. La más barata. $3.79. La regular. Y $3.99. La otra. Ahí está la gasolinera. Es la única aquí en este pueblo, creo. Y hasta la otra... La otra licor. ¿Verdad? Así que... Esto es Aromas California. ¿Verdad? Y vamos a proseguir grabando. Vamos a doblar a la derecha. Para... Para ver estas calles. ¿Verdad? 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 Esta es una librería. Esta es una librería. Y es una construcción... Eh... Antigua. ¿Verdad? Esta es una librería. Y allá... ¿Verdad? Allá dice... Aromas Library. Librería Aromas. Y aquí enfrente es... Distrito. Water District. Distrito de Aguas. Aromas California. ¿Verdad? Esta es una librería. Para los que... Le gusta venir a... A leer... Libros. ¿Verdad? Pueden... Venir. Este es un salón de corte de pelos. Ahí. Dice que está abierto. Y aquí del lado izquierdo. ¿Verdad? Esta es la comunidad... Aromas Comunidad Grange. Ahí. Bueno... Para que tengan una idea... Cómo es este pueblo... Voy a irme hasta el fondo... Allá de la calle... Para conocer... ¿Verdad? 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 Eh... Tengo un carro atrás... Y me voy a... Me voy a... Me voy a apurar... Bueno... Vamos a irnos hasta el fondo... Para ver qué... Qué encontramos aquí... Cómo es el barrio de este pueblo... Cómo es el barrio de este pueblo... ¿Verdad? Cómo... Cómo son las calles... Lo rústico... Miren... Totalmente... Ambientes diferentes... Eh... De la ciudad... Las casas están así a lo largo... Tienen gran... Gran patio... Tienen gran espacio... Y... Pues se me hace muy bonito... Es un pueblo muy... Muy calladito... ¿Verdad? No hay este... No se escucha bulla... No hay pues... No... Disturbios... La gente está trabajando... Está centrada... Aquí como les digo... Pues se dedican a lo que es la... Los cultivos... Les voy a dejar que pasen estos carros... Para ir un poquito más despacio... Eh... Aquí se dedican a los cultivos... Y allá podemos ver... ¿Verdad? ¿Verdad? Alguien trabajando... Vamos a ver por aquí... Allá... Está como que una mujer está trabajando... Y todo eso son cultivos... Miren... Allá... Al fondo... No sé que... Que sembran ahí... Pero es como... Alguna planta especial... Que la cuidan del sol... O algo... Y... Bueno... Voy a... A regresarme... Para que... Sigamos viendo... Los lugares... Oh... Ahí sembran flores... Son flores... Son flores... Son flores... Aromas... Pues... Esta es la ciudad de las aromas... De las... Los perfumes... Las... Las flores... Ahí dice... No... Ahí dice... Vamos a seguir conociendo por aquí... Para que ustedes tengan idea... Cómo es vivir aquí... Mira el carrito del correo... Me lo volví a encontrar aquí... Lo vi por allá... Ahí viene... Ahí viene a dejar su correspondencia... O sea que... Está bien organizada... Organizado este pueblo... Y... Realmente me gusta... Me gusta... Miren... El panorama de allá... Qué bonito... Bueno... Voy a seguir aquí grabando... Espero que estén disfrutando este vídeo... Se me hace muy bonito aquí... Y... Ahí hay una carreta... Se me hace bonita... Y... Ahí salió una persona... A buscar su correo... Así que amigos... Si quieren venir a conocer... Aromas California... Eh... Ya tienen una idea... Más o menos... Cómo... Cómo es el asunto aquí... En este pueblo... Me imagino que de noche... De ser solo aquí... ¿Verdad? Porque... Eh... Se ha de acostar temprano la gente... Miren... Esas son algunas casas de aquí... Qué tal si le doblo aquí a la izquierda... Vamos a... A doblar aquí a la izquierda... A ver qué encontramos... Miren... Miren... Estamos en el campo... Totalmente... En el campo... Miren... Esa casita... Bonita... Los carros parqueados a la par... Y... Todo relax... Todo calidad... Miren... Voy a una calle rural... Y... Miren... Está... Alimentada... Están bien arregladitas... Todo limpio... No sé... No... Pues no tienen basura aquí... Pues... No voy a regresar a la calle... Que venía... Miren... Allá... Se ven los cerritos... Miren... Allá... 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 Como les digo... Este es el campo... Este es el campo... Y... Pues... Aquí la gente se dedica a sembrar... Mira... Esta casa... Mira... Esta casa... Que bonita... Como tienen ahí... Los limones... Las palmeras... Ahí... Todo sembrado... Ahí... Enfrente... Vamos a regresarnos aquí... Y... Miren... Montañitas... Todavía... Todavía... Voy a darle pasada aquí... A lo demás... Porque... Creo que va a pasar... Miren... Como... Como... Como la gente vive aquí... Tranquila... Relax... Pues... Esto es Estados Unidos... Aunque no lo crean... Esto es Estados Unidos... Pueblos rurales... De... Estados Unidos... Y... Voy a... Voy a... Pues a doblar en esta... Otra callecita... Miren... Vegas... O... Marcos... Esta es la calle... Vega... Es la que va hacia la escuela... Miren... Miren... Como estamos en tiempo de vacaciones... Pues no hay... No hay... No hay alumnos... Y esta nos lleva ya... Otra vez... A la... A la iglesia... A esta calle... Miren... Miren... Aromas... Es cool... Así que... Amigos... Este es el pueblo de... Aromas... Y esta... Pues... Tan pequeña la calle... Que... Vengo a salir otra vez... En la calle... Carpintería... Bueno... Me gusta mucho este pueblo... Tiene... Como les dije... Pues... Allá tiene el restaurante... Tiene la... La gasolinera... Lo que no veo aquí... Es que no hayan hoteles... No creo... Pues aquí no... No hay hoteles... Ya... O a lo mejor ahí... Esta su hotel por ahí... Como les digo... Pues... Este es el pueblo de... De... Aromas... Ahí esta el restaurante que les decía... Y... Ahí esta el gallo... Donde pasamos... Mira... Así que... Espero que este video les guste... Y... Andamos aquí explorando... Este pueblo... Mira... Andamos aquí explorando este pueblo... Imagino que todos lo conocen... Ven a alguien extraño... Saben que... Que no es de aquí del barrio... Ya... Ya... Pero... Como andamos aquí conociendo... Viendo aquí pues... Como es el panorama... No se cuanto valdrá una casa aquí... Si rentarán... O... No... No veo yo... Apartamentos pues... Ya... estoy saliendo del pueblo amigos y espero que este vídeo les haya gustado pueden suscribirse a mi canal explorando california para seguir explorando seguir subiendo vídeos y explorar a otros otros pueblos rurales aquí en el norte de california ya que he visto bastantes pueblos vamos a vamos a proseguir mire me volví a encontrar el correo que no estaba allá o es que andan dos el otro lo vi en otra calle o anda súper rápido bueno así que amigos saludes los dejo aquí porque ya voy a agarrar rumbo a donde vivo vivo en san jose california una hora de aquí y pues voy a salir para allá y espero pues que hayan disfrutado este viaje conmigo y ahí pues en otra ocasión vamos a a seguir grabando mire allá va una mujer caminando apenas vi una persona aquí es una americana ya salen a caminar y la pasan súper bien así que saludos nos vemos chau chau chau